¿Qué tal, curiosos? Yo soy Israel y les doy la bienvenida nuevamente. Los experimentos psicológicos pueden llegar a ser, en verdad, extraordinariamente interesantes, pero al mismo tiempo también muy crueles y controvertidos. Aunque muchos de ellos proporcionan resultados valiosos, a la vez hay algunos ejemplos de investigaciones cuyo resultado ha sido dramático y catastrófico. ¿Hasta dónde se puede llegar con este tipo de estudios? Bueno, luego de que conozcan la historia de Robert, David y Edward, los trillizos que en nombre de la ciencia fueron separados justo después de su nacimiento para encontrarse por accidente 19 años después, quedarán convencidos de que a veces los experimentos pueden superar incluso los límites éticos. ¿Pero cómo fue que se conocieron y qué sucedió después de que eso pasó? ¡Ya lo saben! Suscríbanse al canal, activen las notificaciones y quédense con nosotros para conocer esta insólita historia. Todo comenzó en 1980, cuando Robert Shafran, de 19 años, comenzó a estudiar en el Sullivan Country Community College. En su primer día de clases, muchos estudiantes los saludaron como si se conocieran desde hace muchos años atrás. Pero para Robert, era la primera vez en su vida que los veía. Y era precisamente por eso que no entendía por qué los alumnos que se lo encontraban en el pasillo lo llamaban Eddie y le daban palmadas en el hombro. No fue sino hasta que alguien le dijo, a modo de broma, que podría tener un hermano gemelo, que Robert decidió ver qué era lo que estaba pasando. El chico conoció la verdad poco después de que empezó a estudiar la universidad, cuando conoció a Michael Dumitz, un joven que le dijo que, un año antes, Edward Gallard, quien era idéntico a Robert, había estudiado en el mismo lugar. Pero ese era tan solo el comienzo de esa dramática historia. La cual, por cierto, sirvió de inspiración para el documental tres extraños idénticos, que se estrenó en Estados Unidos en 2018. Pero entonces, ¿qué pasó después? Bien, resulta que Edward y Robert finalmente se las arreglaron para poder verse. El sorprendente parecido y el hecho de haber nacido exactamente el mismo día, el 12 de julio de 1961, hizo que rápidamente dedujeran que eran hermanos gemelos. Se habían encontrado después de 19 años. Cuando los medios se enteraron del tema, obviamente quisieron saberlo todo, y casi de inmediato se escribieron varios artículos en periódicos y revistas, pero ese no sería el final de la historia. Luego de escuchar sobre el asunto, David Gelman quiso encontrarse con ellos. Adivinaron, curiosos, él era el tercer hermano. Pero entonces, ¿qué había sucedido? ¿Por qué habían sido separados? Edward, Robert y David se dieron a la tarea de investigar lo que había sucedido y descubrieron que habían nacido, como ya lo dijimos, el 12 de julio de 1961, en el Hospital Halsey de Nueva York. Su madre biológica todavía era una adolescente cuando quedó embarazada, por lo que apenas seis meses después de haber dado a luz, los dio en adopción a la agencia Lewis Wise Services, la cual colocó a los niños en tres familias diferentes. Sin embargo, al poco tiempo se enteraron de que la verdad era un poquito diferente. Resulta que los niños habían sido seleccionados para un experimento a cargo del psicoanalista Peter Neubauer, del Centro de Desarrollo Infantil. Durante la Segunda Guerra Mundial, el investigador había escapado de la Austria controlada por los nazis y había decidido ir a vivir a Estados Unidos, donde decidió explorar más a fondo la controvertida teoría conocida como naturaleza o educación. Su objetivo principal era determinar si el desarrollo de la personalidad estaba más influenciado por la biología o por el entorno en el que crece cada individuo. Para ello, Neubauer estudió todo el proceso del desarrollo de varios gemelos y trillizos en distintas universidades, y además fue el responsable de la separación de muchos niños. Todos ellos fueron enviados a diferentes familias, y lo más controversial de todo es que sus nuevos padres adoptivos ni siquiera sabían que todo era parte de un experimento. Lo único que les dijeron fue que sus hijos eran parte de un estudio del desarrollo de la personalidad, pero que eso era necesario para poder determinar los efectos que conllevaría la adopción en el futuro. En fin, así fue como David finalmente terminó en una familia de clase trabajadora. Edward creció en una de clase media, mientras que Robert fue adoptado por una familia con una economía mucho más desahogada. Durante 10 años, los tres recibieron la visita del Dr. Neubauer y sus ayudantes. Los investigadores le pedían a los niños que realizaran acciones simples mientras ellos tomaban nota de cada una de ellas. El comportamiento de los pequeños los dejaba mucho que desear, y todos los padres informaron que tenían problemas con ellos. Sin duda, la separación había tenido un impacto negativo en la psique de los menores, y como más tarde descubrirían, también contribuyó a la tragedia de uno de ellos en su vida adulta. Pero vayamos por partes. Y es que, conforme los chicos iban creciendo, sus problemas iban intensificándose. Edward y David tuvieron que ser llevados a varios hospitales psiquiátricos en distintas ocasiones. Robert incluso llegó a meterse en problemas legales. Resulta que, en 1978, él y varios de sus amigos atacaron a una mujer y acabaron con su vida. Robert tuvo que enfrentar un juicio, pero como su participación en el incidente había sido determinada como menor, su sentencia solo se limitó a realizar servicios comunitarios. Cuando, después de 19 largos años ya convertidos en unos jóvenes se las arreglaron para encontrarse, simplemente no podían dejar de disfrutar. Pasaron casi todo el tiempo juntos, concedieron muchas entrevistas y aparecieron en la televisión. Su vida mediática era la de unas auténticas estrellas de cine. Aparecían juntos en todas partes, llevaban la misma ropa y eso los hacía todavía más famosos. En 1988, abrieron su propio restaurante en Nueva York y conocieron a la famosa fotógrafa Annie Leubovitz. Y, además, aparecieron en la película Buscando Desesperadamente a Susan, en donde compartieron créditos con la mismísima reina del pop Madonna. Con el paso del tiempo, cada uno de ellos sentó cabeza y formó una familia. Pero algo raro le sucedía a Edward, pues estaba algo preocupado por haber encontrado a sus hermanos. Su relación con sus padres adoptivos no iba bien y, finalmente, terminó por alejarse de ellos por completo. En 1995 le diagnosticaron trastorno bipolar y, poco después, se quitó la vida. Luego de ese lamentable acontecimiento, Robert y David también se distanciaron. Muchos años después, el director Tim Wardle los volvería a reunir cuando decidió crear la película Tres Extraños Idénticos sobre su caso. La cinta se estrenó en el Festival de Sundance en 2018 y de inmediato conmovió a la opinión pública y se robó los corazones del público. La intención del director era que los ya para entonces adultos se encontraran con aquellos que habían ayudado de un modo u otro a su separación muchos años atrás. Sin embargo, por desgracia, no lograron obtener ninguna información sobre su paradero. Sobre los resultados de la investigación del Dr. Neubauer, ni rastro, se había decidido que todos los datos fueran mantenidos en secreto en la Universidad de Yale hasta 2066. Gracias a algunos periodistas del Washington Post, se pudo obtener una opinión de la junta judía que supuestamente también había cooperado con el psicoanalista. Después del estreno de la película, se publicó el siguiente mensaje. La organización no apoya la investigación llevada a cabo por el Dr. Peter Neubauer y agradece a los creadores del documental por haberle dado la oportunidad de abrir un discurso público sobre el tema. Esperamos que la cinta inspire a otros a contar su historia y a luchar por el acceso a estos documentos. La junta judía no se involucró en la separación de los niños adoptados a través de Lewis Weiss. Por su parte, la psicóloga Nancy Siegel, autora del libro Accidental Brothers, intentó contactar al Dr. Neubauer y logró reunirse con él justo antes de su muerte en 2008. Más tarde, en una entrevista para The Times, Siegel confesó lo siguiente, Lo que más me impresionó fue que no sintiera ningún remordimiento. No le importaba lo que había hecho. Estaba convencido de que había hecho lo correcto. El doctor además le contó a Nancy que los genes tienen un efecto mucho más perverso en el desarrollo de lo que él pensaba y que la mayoría de los niños que participaron en el experimento eran extremadamente similares entre sí, a pesar de la separación. Algunos periodistas de la ABC News también lograron encontrar a otros gemelos que habían sido separados por Lewis Weiss, como lo documentó Lori Shinseki en su reportaje. Hoy en día, se cree que un total de 15 niños han sido separados. A lo largo de los años, algunos de ellos han tenido muchos problemas mentales y algunos más, como Edward Galant, han decidido acabar con sus vidas. ¡Vaya historia, no curiosos! ¿Qué opinan de este controversial y cruel experimento? ¿Creen que sea válido realizar este tipo de estudios con tal de descubrir los efectos de algo tan terrible como la separación de unos recién nacidos? ¿Conocen otros experimentos igual de crueles que también hayan sido realizados en nombre de la ciencia? Ya lo saben, si les gustó este video no olviden dejarme sus likes y compartirlo con todos sus contactos. Ni tampoco olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima!